¿Escuchan eso? Eso es nostalgia. Es que lamentablemente Liz está mal de la garganta y solo pudo grabar esa primera frase, aunque si claramente se moría de ganas de hacer la review, así que les pido una disculpa, de igual manera tenemos a un suplente realmente espectacular ya que yo les estaré narrando este video, pero bueno ahora si sin nada más por añadir comencemos de una vez. Y bueno como ya había mencionado básicamente este capítulo nos narra parte del proceso de Senku y su equipo para construir la máquina del tiempo, además de plasmarnos los objetivos que tienen a futuro, y bueno de primera instancia creo que sin duda alguna si Nagaki y Boishi quisieran podrían darle continuidad a esta historia, pero ya veremos lo que sucede con Dr. Stone, mientras tanto vamos a platicar del episodio. En primera instancia observamos una espectacular página a color en donde se nos muestra a Senku, Ryusui y Kron montando motos voladoras, la verdad es que esto nos podría hacer pensar que la evolución científica en este punto ha avanzado mucho, pero honestamente aún no es así, solo es una referencia de lo que podríamos llegar a ver. Pero bueno ahora si comenzamos con el capítulo y observamos algo sorpresivo, ya que Senku aparece en medio del mar sin saber lo que ha pasado, la verdad es que este inicio sin lugar a dudas es tremendo. Pero bueno como siempre poco a poco Senku intenta recordar que es lo que ocurrió además de analizar la situación para resolver el problema, ya que en un principio nos dice que debido a la situación actual en el mundo, es prácticamente imposible que logren localizar a alguien en medio del mar, por lo que esto podría significar una muerte inevitable. Pero obviamente para Senku nada es imposible, mencionando que es hora de terraformar, y bueno la verdad es que me encantó el inicio de este capítulo, ya que hace una referencia directa a los primeros episodios de Dr. Stone, en donde Senku despierta sin nada a su alrededor y tiene que forjarse camino por sí mismo. En este caso es una situación similar, pero ahora partiendo desde el mar. Un aspecto que quería comentar es que desde siempre Dr. Stone ha hecho cierta referencia a Minecraft en este juego de construcción, y en este capítulo yo creo que hace más referencia a un juego llamado RAF. Espero que algunos lo hayan jugado, pero si no lo han hecho, básicamente consiste en partir de una pequeña balsa en el mar para ir consiguiendo recursos y así ir avanzando. La verdad es que es un juego bastante enviciante y recomendado. Pero bueno, debido a esta situación en la que se encuentra Senku, este menciona que tiene que construir una vez más la civilización desde cero, dándonos el nombre del capítulo como Terraformación, obviamente haciendo referencia a lo que Senku planea construir, en este caso en el mar. Pero bueno, de primera instancia se nos plantea algo interesante, ya que obviamente Senku tiene un límite de tiempo, debido a que estar en el mar irá perdiendo calor y de esta manera alcanzará su muerte. Afortunadamente para él, al parecer tiene una capa de aceite, lo cual lo ayuda a mantener el calor en su cuerpo por mucho más tiempo, además de lograr encontrar algunos frascos con líquido de resurrección, obviamente para así tener más compañeros. Aunque eso sí, solo le queda para tres personas. Además también logra encontrar un audífono espía, con el cual logra detectar algunas ondas de radio dirigiéndose hacia el lugar. Algo que me llama mucho la atención es que Senku nos menciona que logra realizar esta natación, debido al riguroso entrenamiento que tuvo que hacer para ir a la luna, y la verdad esto sí que es nostálgico. Pero bueno, la primera persona que encuentra a Senku no podía ser nadie más que la mismísima Kohaku. Pero bueno, antes de ver lo que sucede con Kohaku, observamos que Senku finalmente recuerda lo que había ocurrido. Explicándonos que al parecer, él y su grupo habían salido a buscar un material científico para construir la máquina del tiempo, hasta Noruega. En este caso observamos como Taiyu agradece debido a que los han acompañado en su viaje de bodas. Aunque sabemos que el verdadero objetivo del viaje es buscar el material de Senku. De esta manera podemos ver parte de la convivencia del grupo, ya que sí, prácticamente todos los protagonistas acompañan en esta misión, incluido el mismísimo Wyman, que como recordaremos en el final de Doctor Stone, decidió quedarse con Senku para observar el avance que tenía la humanidad. Pero durante su regreso observamos como el avión es golpeado por una especie de rayos generando llamas azules, lo cual deja completamente sorprendido a todos y lamentablemente para ellos derriba el avión. De esta manera Ryusui dice que no hay ninguna posibilidad de hacer que el avión continúe en el aire, por lo que comienzan a caer a una muerte inminente. Es en ese momento donde vemos una de las reacciones más geniales por parte de Taiyu, el cual toma al Wyman para decir 500 metros un segundo y de esta manera petrificar a todo el grupo. La verdad es que sin duda alguna una situación que podría parecer simple se ha complicado demasiado y una vez más todos vuelven a ser petrificados, que recuerdos la verdad. Pero como siempre aquel que tiene más fortuna entre comillas es Senku, ya que es despetrificado, gracias a que una botella de líquido de resurrección le cae en la cabeza. Aunque lo que también le da en la cabeza es una palmera, de esta manera dejándolo noqueado y flotando a la deriva en el mar. Obviamente esto es lo que también causó la falla en la memoria de Senku. Por otro lado observamos como Seno y el resto de científicos dicen que es prácticamente imposible planear un rescate para Senku, ya que como sabemos están en medio del mar. Así que si cayeron es prácticamente imposible que sobrevivan, a lo que el Dr. Seno afirma esto, es decir es prácticamente imposible, pero menciona que eso es lo que pensaría alguien que no conoce a Senku, aquel que puede realizar lo imposible. Y bueno después de esta épica frase ahora sí regresamos con la situación de Senku, ya que al haber encontrado a Kohaku la resucita rápidamente. Y es en este momento donde pasamos a la escena que vale todo el episodio, ya que por obvias razones vemos una vez más el abrazo de Kohaku hacia Senku. De esta manera rápidamente Senku sonríe diciendo que le da mil millones de puntos, ya que aferrarse a otro es la mejor manera de evitar perder el calor corporal, a lo que Kohaku se queja diciéndole que podría por lo menos sonrojarse un poco. Aunque Senku frío y calculador como siempre dice que no hay tiempo para esas cosas ya que esto es una emergencia. Dando una respuesta de Kohaku realmente espectacular, ya que menciona que podría haberla dejado petrificada y cargarla, así habría estado seguro de que ella no moriría. Pero por otro lado la ha resucitado para que ambos asuman el riesgo y avance como su compañera, diciendo que eso la hace muy feliz. Y bueno, la verdad es que sin duda alguna esta es la escena más chipped que podríamos llegar a ver en el capítulo. Una vez que vi la confirmación de este nuevo episodio de Dr. Stone, la gran mayoría estaba deseando que hubiera Senhaku. Y bueno, sabemos que Senku es muy difícil de conquistar, pero aún así esta afirmación de Kohaku es realmente importante, ya que menciona que Senku la está eligiendo como su compañera de aventuras, y eso la hace feliz. Obviamente sabemos que estos tienen que terminar juntos en algún momento a pesar de la frialdad de Senku, pero bueno, sin duda alguna esta es mi escena favorita del episodio. Pero bueno, ya terminando el ship que a Liz le habría encantado narrar, ahora continuamos con la situación, ya que obviamente gracias a Kohaku ella puede recolectar materiales que se encuentran en el mar para así ir construyendo una pequeña balsa. Ella está muy sorprendida de que puedan encontrar tantas cosas a sus alrededores, a lo que Senku confirma que esto no es una coincidencia, ya que al parecer se encuentran en el Triángulo de las Bermudas. Y todavía más sorprendente, esto no fue por casualidad, ya que Ryusui lo planeó todo. Sabiendo que de alguna manera necesitaban reunirse otra vez y recolectar las partes que pudieran encontrar, él planeó caer en esta área, ya que aquí las corrientes forman un giro oceánico. Y gracias a esto, una vez más, se nos confirma que Ryusui es todo un crack. Pero bueno, finalmente Senku y Kohaku logran encontrar a más compañeros, en este caso siendo Krom y Suika. El problema es que como recordaremos, solo había tres líquidos de resurrección y básicamente estos dos serían los últimos que tienen, por lo que a partir de aquí tendrán que crear su propio líquido. Incluso vemos como Krom le dice a Senku que debió haber esperado para encontrar algún otro miembro con más fuerza y resistencia. Pero debido a la situación actual, Senku dice que no podían darse ese lujo y que necesitaban gente lo más rápido posible. De esta manera vemos que sí son de mucha ayuda, ya que Krom y Suika son expertos en el manejo de los pescados, ya que claramente vienen de un pueblo especialista en esta área. Pero bueno, de esta manera comienzan a pensar en la manera de crear su propio líquido de resurrección, siendo que esta es una situación bastante compleja, ya que a pesar de que pueden encontrar el cuerpo de Ukiyo, ya no tienen líquido para hacerlo. En este caso vemos como una vez más Suika Got es la salvación, ya que como recordaremos, durante su tiempo de ensayo y error para crear el líquido de resurrección, ella se volvió una experta en cada uno de los métodos para lograrlo. En este caso recuerda que uno de los métodos más factibles en este punto es uno en el que se requiere un enorme poder eléctrico. De esta manera Senku dice que necesitarían una central eléctrica gigante para lograrlo. Pero es en ese momento donde Chrome recuerda los rayos que impactaron el avión donde iban. De esta manera dándole la idea a Senku para usar esos rayos a su favor y de esta manera lograr el líquido de resurrección. Explicándonos que lo que le ocurrió al avión es el fuego de Santelmo, ya que cuando el mástil de los barcos brillaba con esa luz misteriosa, creían que era un milagro. Aunque en realidad se trata de un rayo invertido que ocurre justo debajo de las nubes de tormenta. Y básicamente la idea de Senku es usar este poder para completar el líquido de resurrección. Diciendo una frase realmente tremenda ya que menciona que gracias a estos tres científicos pueden lograr lo que sea. Y sí, gracias a la contribución de Suika, Chrome y Senku lo han logrado. De esta forma vemos como gracias al esfuerzo de todos logran crear el líquido y comenzar a despetrificar a las personas. En primera instancia Ukyo regresa, después también tienen a su casa, el cual al parecer no solo leones, sino que ahora también puede noquear tiburones de un solo golpe. Su casa es una verdadera bestia. También observamos el regreso de Sai y de la mismísima Chelsea, para finalmente tener el regreso de Ryusui y también de Gen. Mientras le dicen a Ryusui que si con una vela, él puede sacarlos de ahí, confirmando que con esto él puede lograrlo. De esta manera observan que el plan para crear una vela y sacarlos del lugar es usar la piel de pescado. También teniendo ahora el regreso de Tai, Yu, Yusuri, Ha, Kinro y Kinro, quienes estarán encargados de más mano de obra para construir esta vela y el resto del barco. Y de esta manera todos se unen para lograr su objetivo. Por otro lado observamos que a pesar de las sugerencias del resto de científicos en la humanidad, Zero no se ha rendido y sí comenzó la búsqueda de Senku, donde observamos que el mismísimo Stanley está pilotando un avión para así lograr encontrarlos, aunque sabemos que la situación era bastante complicada. De esta forma observamos como todos siguen diciendo ya dejen morir a Senku, es inútil esta búsqueda, hasta que finalmente observamos la llegada de Senku, dejando sorprendidos a todos esos viejos que ya se querían rendir. Para observar como una vez más Senku y su equipo lo han logrado, regresando una vez más a tierra con un barco completado, mientras Seno reconoce la supremacía de Senku diciendo que es realmente elegante. De esta manera se nos revela que el material que fueron a buscar a Noruega es silicio metálico de altísima pureza, el cual como mencioné le serviría para fabricar semiconductores útiles para la máquina del tiempo. De esta manera continuamos con un giro sorprendente, ya que Senku afirma que hay muchos materiales que necesitan para la máquina del tiempo que salvará la humanidad, cuyas cantidades en la tierra son absurdamente insuficientes, como el Helio 3. De esta manera, debido a que ahora ya lograrán fabricar semiconductores, la siguiente misión que tienen es terraformar otros planetas y crear una ciudad espacial. La verdad es que sí, esto es una completa locura. A partir de aquí, Dr. Stone se va a ir hacia el futuro a tecnologías nunca antes vistas y veremos si se nos permite continuar viendo esta historia. De esta manera observamos como Zeno afirma que finalmente han superado al siglo XXI, por lo que el futuro será muy elegante, dando el comienzo a la era de la exploración espacial. Ya que menciona que para la ciencia que la humanidad ha amasado en 2 millones de años, todo es material para artesanías. Ya que todos los planetas en el universo son rocas gigantescas que salvarán a la humanidad. Son Dr. Stone. De esta manera observamos como Chrome y Zuika se motivan para así crear la ciudad espacial. A lo que Senko afirma que esto es realmente emocionante y nos dejan con la frase de la ciencia no tiene final. Terminando de esta manera el episodio. Y bueno chicos, la verdad es que como dije, sin duda este capítulo ha sido realmente nostálgico. En primera instancia se nos refleja una vez más el inicio desde cero que tanto importó en la historia de Dr. Stone, aunque ahora desde otro ángulo que fue desde el mar. Por otro lado tuvimos la oportunidad de ver la contribución de cada uno de los personajes en esta historia. También tuvimos Senhaku que la verdad a pesar de que no es una confirmación oficial, sin duda la idea de que Kohaku dijera que la eligió como su compañera y que eso lo hace feliz, no lo sé, para mí hace el Senhaku más carón que nunca. Por otro lado, sin duda alguna la idea de Senku es espectacular. Es decir, el avance científico irá más allá de lo que hemos visto, construyendo ciudades espaciales para posteriormente ir por la máquina del tiempo. Lo único que me causa un poco de conflicto es que dice que para salvar a la humanidad y no sé si eso tiene sentido, ya que la humanidad ahora está bien, aunque obviamente por la petrificación tuvo que haber muchas pérdidas. Aún así no sé si realmente el viaje en el tiempo sea la salvación de la humanidad. Pero bueno, sin duda alguna Dr. Stone tendría mucho material para seguir adelante, pero claramente esto ya quedará a decisión de sus autores. Honestamente este episodio me ha sorprendido porque incluso me gusta más como final del que vimos anteriormente. Es un episodio bastante completo que nos aporta muchísimo a la historia. Pero bueno, me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios, ya que el capítulo me ha encantado y tengo muchísimas expectativas por lo que podría pasar. Pero bueno, antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Lestad Almora, Alcojo Gamers, Emanuel Castro, Luis Macosta, Ernesto Albornoz, Alex Gamer, Armos, Rodrigo García, Roberto Pedrero, Fanny Morales, Cotaniel Alvarados, Soules y Bárbara Ninao. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós. ¡Gracias!